Ser el héroe de esta ilusión, cuidaré de ti, ya tienes mi corazón Si la de esta te duele a mi corazón, si la de esta te duele a mi corazón Que eran malos para la sociedad Zarkor, Down Solo necesito una mirada para sentirme libre como si tuviese alas Cada mañana imaginaba un beso tuyo en mi mejilla Pero lloraba porque todo era mentira No me pidas que te abandone porque no lo haré Mejor pídeme que salve el mundo porque lo conseguiré